Bien, vamos con los datos oficiales de casos de coronavirus, nuevo récord, ¿sí? 2.606 casos de infectados por coronavirus en estas 24 horas en la Argentina. Claro, tenemos desglosado provincia, ciudad, datos también de víctimas. Así es, tenemos 26 nuevas muertes que lamentar a partir del último reporte emitido, ¿no? Hay que sumar las 8 muertes que fueron informadas en el reporte de la mañana. Además, en la provincia de Buenos Aires, 1.482 nuevos casos de COVID-19. En la ciudad de Buenos Aires son 942 los nuevos casos. Y estamos mirando también muy de cerca otra provincia en una situación muy crítica, la provincia de Chaco, con 61 nuevos casos de COVID-19. Bueno, entonces casi 1.500 la provincia, casi 1.000 la ciudad, ¿no? Y 2.600, para hablar en números redondos, en toda la Argentina de casos de coronavirus. Tenemos el dato de las terapias intensivas, 457. Esto es a nivel nacional, bueno, 48%, ¿no? Y a nivel AMBA, 54% ocupados. Ya está viviendo Amaru, ya está Gastón, están chequeando información, estamos atentos. Pero el número es parecido al de ayer. Son algunos casos menos que el de ayer, pero es un número realmente altísimo. ¿Cómo estás, Amaru? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Franco? Buenas tardes. Bueno, volvimos a superar la barrera de casos, ¿no? De los 2.600. Esto muestra además subas en ciudad y en provincia. ¿Están en la mesa de la reunión que está ahora ocurriendo? Claro, los números yo creo que llegaron con esos números. Nosotros siempre los conocemos un rato después. Déjame que te haga un comentario cortito sobre los números, porque me sorprendió también el aumento de los casos en la provincia de Santa Fe. Si ustedes miran, creo que tiene más de 20 casos en Río Negro. Fíjate que hay 50. Ayer habían tenido 24, si no recuerdo mal. Chaco, que también vuelve a tener un montón de casos. Digo, Jujuy, que venía teniendo pocos casos y ahora se vuelven a repetir. Lo marco, digo, porque me parece que está pasando que hay algunos... Seamos prolijos. Vos dijiste recién 61 casos, Chaco, digámoslo. Chubut, 1. Córdoba, 6. Corrientes. Santa Fe te marcaba. Sí, Corrientes, 0. Entre Ríos, 17. Jujuy, 1. La Rioja, 2. Mendoza, 1. Misiones, 1. Neuquén, 20. Río Negro, 50. Santa Fe, como dice Maru, 21 casos. Y Tucumán, 1 caso son todos los del día. Así contamos todo el país. Los que no mencionamos, obviamente, tuvieron 0 casos. Pero sí, te sorprendió a vos Santa Fe y también Río Negro, 50. Sí, me llamó la atención Santa Fe. Río Negro está como nosotros, como la región de Lamba, ¿viste? Con restricciones más fuertes. El resto del país está con situación más libre. Digo, si te vas a Mendoza, por ejemplo, podés ir a un bar o a esquiar. Una situación bastante distinta a la que tenemos nosotros acá. Pero Santa Fe, que tiene apertura, también me sorprendió el aumento de los casos. Pero bueno, ni el gobernador de Santa Fe ni el gobernador de Mendoza están sentados ahora en la Quinta de Olivos. Ahí están el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno.